Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de survival con subs y hoy también vamos a estar haciendo una granja épica, vale No sé que tanto va a durar el episodio, este episodio seguramente sea mucho más corto que el anterior Pero igualmente, si no lo habéis ido a ver, ita a verlo porque hicimos una granja de 140 portales de oro, vale, literalmente Ita a verla porque es una locura Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Bien, pues lo que vamos a estar haciendo hoy es nada más y nada menos que una granja de slimes de 9 chum Y es que sí, muy cerquita del spawn encontré este boquete, vale, con el chum finder, evidentemente Y todo esto son 9 chums, vale Entonces, el único chum que me parece más chungo de aprovechar así a nivel granja es este de aquí, vale Este que estoy marcando con el cursor, este que está aquí en el centro, pero todos los demás se pueden hacer fácil Entonces, ¿para qué queremos hacer un chum de slimes? Pues lo queremos, bueno, ¿para qué queremos una granja de slimes, no? Bueno, pues ahora mismo la granja de oro que os acabo de hablar no está terminada del todo Y lo están... bueno, se necesita hacer el almacén, se necesita hacer el trading hall, vale De hecho, si queréis os enseño cómo está el proceso Así es como está absolutamente todo, no está limpio, no hemos quitado todos los cofres, no hemos vaciado toda la zona para evitar... para dejar el proyecto terminado Pero como veis, pues todo lo que son las granjas ya están construidas, vale, todas las granjas están construidas Entonces, como veis, pues no está terminado, vale, el tema del almacén ahora mismo Pero esto es una labor de un poco más de los... de los jugadores redstoners, vale Ya sabéis que yo soy técnico, yo ayudo a todo el mundo, he hecho la redstone de absolutamente todas las granjas Bueno, toda la información de las granjas está en el episodio de las granjas Y pues como veis, el apartado de decoración, pues se sigue... se sigue haciendo, vale Nos van pidiendo staff y nosotros lo vamos farmeando Pero todavía falta bastante para el trading hall Ahora mismo Y pues queríamos hacer una granja de slimes de manera temporal, vale O sea, la granja va a ser para siempre, por eso es de nuevo de chunks Pero de mientras que ellos terminan sus tareas, los farmers nos vamos a poner a hacer la granja de slimes en sí Ya que es una granja que no requiere mucho conocimiento de redstone Es muy, muy simple Y yo creo que la podemos conseguir hacer muy, muy fácilmente, vale Entonces, dicho esto, nos vemos en cuanto los nueve chunks estén picados Que, por cierto, si alguien, pues por lo que sea, duda de que esto esté hecho completamente en survival Tenéis mi canal llamado Edlux Directos Que si lo buscáis, pues vais a poder ver ahí todos los directos que hago En base a este survival y en base a muchos sobre y no 100 días y bla, bla, bla Así que por si alguien dudaba de mi fiabilidad, pues ahí lo tenéis Así que nos vamos con la minería de nueve chunks Nos vemos cuando los tengamos picados, que tenemos que picarlos hasta la capa 11 Bueno, bueno, bueno Nueve chunks aplanados Estamos a lunes, creo que ha pasado un fin de semana Vale, hago un waterdrop Vale Ahí está No sé qué coño puede hacer, pero bueno Inaugurados los nueve chunks, vale Todas estas shulkers las voy a tener que ir recogiendo Que son mías Las he ido dejando, pues, para que puedan ir poniendo los ítems Las cuevas que habían están más que iluminadas Creo que aquí habían cuevas Ahí está Como veis, todas están iluminadas, vale Hay más cuevas, evidentemente Vosotros no sabéis dónde están Pero quitando eso Ahora nos vamos a poner con la construcción de la granja en sí Así que Otra cosa que me gustaría enseñaros Es que he estado usando un poquito la granja de oro Que supongo que en el episodio de la granja de oro No lo habré dicho Aparte de que no sé por qué se generan datos de slimes Hay tantas bolitas de slime Quería enseñaros esto de aquí Y es que he estado farmeando Aparte de que tengo más cofres de lent No sé por qué He estado farmeando Bueno, este bloque de esmeraldas entero no lo tenía Vale, esto Esto de aquí No está mal, eh Todavía no ha funcionado el almacén Así que lo he tenido que recolectar manualmente Pero, hostia, además me ha dado exacto No está nada, nada mal esto, eh Esta shulker vale oro Nunca mejor, nunca mejor dicho Así que nada Ahora nos vamos a poner con la construcción del tema de slimes ¿De qué va a tratar esto? Pues básicamente, seguramente Matemos uno a los slimes Con hogueras de fuego azul Y dos Coloquemos iron golems Para atraer a todos los mobs Vale, eso es lo Lo más posible que vayamos a hacer Y lo que deberíamos hacer Igualmente voy a tratar de buscar modelos y tal Mi idea No sé si la vamos a decorar para este episodio La verdad no es mi intención Pero a lo mejor Para finales lo decoramos Así que vamos a farmear los ítems Bueno, pues estoy aquí en la granja de slimes Y estamos ya haciendo el primer proceso Vale, estoy aquí con Danex Y con Rafa Y pues lo que estamos haciendo es Como veis Extenderlo Vale, extenderlo un poco Porque Necesitamos Extenderlo tres bloques Para que los slimes puedan caer Y morir y tal Vale, sin tener que afectar El radio de De spawner o los slimes Luego ya sabéis que al final De cada construcción De la granja Hay una explicación Y también voy a estar haciendo un tutorial Para cada granja que hagamos Así que no os preocupéis Pero básicamente estamos extendiendo Pues eso Tres bloques Vale Entonces eso significa algo Y es que ya sabéis que me encanta Hacer perímetros Vale, simplemente porque Al ser muchos jugadores Es muy complicado Es muy probable que nos liemos Entre nosotros Y también me encanta Quitarlos con vosotros Así que Voy a quitar este perímetro Que ya no Tiene ninguna funcionalidad Así que Lo vamos a quitar todo Perfecto No sé si voy a llegar ahí Así que nada Con esto Normalmente soy de quitar los perímetros Para inaugurar la granja La verdad Pero bueno En este caso Lo vamos a quitar ya Porque Necesitamos Picar para abajo Así que Luego si no Esto va a ser muy complicado Quitarlo Y además así reviso un poquito El anchor de cada cosa Literalmente Perímetro este Y ahora sí que sí Vamos a terminar De extenderlo todo No sin antes Voy a colocar un perímetro ahí abajo Que remarque Lo que acabamos de hacer ¿Vale? Porque si no Luego no vamos a entender nada Así que Vamos para allá Hola a todos Pues estamos ya aquí En la granja De slimes ¿Vale? Ya la hemos extendido tres Ya hemos puesto las hogueras De color azul ¿Vale? Y pues bueno Estamos ya poniendo los territorios Los terrenos En donde spawnen los slimes Lo estamos iluminando Con antorchas Y estamos aquí con Con el señor Rafa Y con el señor Danex ¿Vale? Básicamente poniendo Las plataformas estas de tierra Evidentemente como he dicho al principio Esto lo íbamos a decorar De momento Esta no es la decoración Ya sabéis que los farmers Normalmente van atrasados No sé si la decoración La pondré en dos vídeos distintos Pero básicamente Imaginaroslo como si estuviese decorado Esto es simplemente Un pequeño croquis Para poder ir usando la granja De mientras que Lo que vienen siendo Los decoradores Todavía no la decoran ¿Vale? O sea la tierra simplemente Pues para que funcione Un poquito de granja Y ya está No sé cuántos pisos vamos a hacer Voy a intentar hacerlos todos Porque al fin y al cabo La granja como veis Ya produce bastante Y tampoco es cuestión De joder a los decoradores Porque luego esto Lo van a tener que quitar Pero me gustaría por lo menos Tener O sea me gustaría ponerlo todo Simplemente para que vieseis Como es todo ¿No? Para que vieseis el resultado final Y tal Seguramente no pongamos Los snow golems tampoco Pero lo que sí que haríamos Será hacer el sistema De recolección ¿Vale? Básicamente pues para poder Empezar a almacenar y tal Eso sí que lo tendremos hecho Y pues A lo mejor para vosotros Pasa aquí un par de días Pero para mí lo que va a pasar Va a ser a lo mejor un mes O así De aquí a que esto esté terminado Y pues mientras va pasando este mes Nosotros vamos a estar trabajando En otros proyectos ¿Vale? Ya sabéis como esto La granja de oro A día de hoy Tampoco está terminada el almacén Y seguramente vosotros Ya hayáis visto Como terminamos el almacén Así que Nada Os dejo cuando Esto lo hayamos Medio terminado Ya tenemos todo lo que vendría siendo El almacén hecho ¿Vale? Lo he hecho junto a Danx y Alejandro ¿Vale? Creo que Alejandro es Westoner Y Danx pues no Es farmer O algo así Y pues lo hemos hecho junto a ellos ¿Vale? Y pues ahora Lo que vamos a estar haciendo Va a ser Volver a recolocar Todas las Hogueras Que no sé si vamos a poner Porque No sé si las habrán dejado A ver Sí Están aquí Pues voy a tener que volver A recolocarlas todas Son unas cuantas Y pues luego Tendremos que ponernos A invocar Golems de hierro Y poco más Realmente Ya tendremos una gran parte De la granja hecha Estas vagones de descontrol Están hechas Literalmente para que no puedan Despaunear ¿Vale? Así que teóricamente No deberían despaunear Así que nada Manos A la obra Bueno pues gente Como veis Hemos rellenado todas las esquinas ¿Vale? Todo esto de las esquinas Y pues la granja Ya tiene un piso que va funcionando Y realmente es que Lo último que queda Simplemente es Meter los Iron Golems Que nos falta un poquito de hierro Y tal Y poco más Poco más Realmente todo lo demás Ya lo tenemos hecho Así que Hemos puesto esto Hemos puesto Bueno He puesto todas las hogueras Yo Y Danx me ha ayudado Un poquito con los pilares Estos Que básicamente son Pues para evitar Que la granja No se nos líe ¿No? Así que Nada Ahora lo que voy a hacer Pues va a ser Ir a por un poquito Un poquito de hierro Pues nada gente Me encontráis aquí Aplanando Básicamente la parte Debajo de La granja de Slimes ¿Vale? Estamos haciendo un poquito El tema del almacén Y todo eso Y pues nada Tengo aplanado todo esto Y me queda pues Bastante Cuando lo tenga todo aplanado Lo veréis Y pues básicamente Es para poder hacer El almacén Un poquito más cómodamente Sin nada Estoy en stream Así que Nada Como veis Habré cortado un poquito Por aquí Y me quedarán Pues si son nueve chunks Y habré pillado Y habré seguramente Aplanado seis O algo así Y me faltarán Tres y medio Así que nada Nos vemos en cuanto Lo tenga todo Bueno pues gente Ya está todo aplanado Ahora lo que voy a hacer Va a ser cubrirlo todo Con losas De piedra Y con algo de glowstone Que creo que tengo De la granja de Bueno de haberlo farmeado yo Perdón Así que nada Vamos a subir De la granja de De oro Que farmeamos Glowstone Y conseguí bastante Entonces nada Vamos a dejar Todos los ítems Y vamos a ver Como relleno esto Con losas Para evitar Que spawnen mobs También por aquí Mi hombre Faba MC Está haciendo un poquito Lo de los golems Creo que ya lo dije En algún clip Pero bueno Ha hecho el primero Con golems de nieve Vale Así que No sé si tiene que estar Tan fuera Esto Tengo miedo de cagarla No me estoy quemando Porque hay agua Vale Así que ya solucionaremos esto Voy a intentarlo otro Entonces nada Aquí están un poquito Todo Están todos de hecho No sé si aquí hay algo Aquí Vale Esto sería un poco Un ejemplo de como serían Los de los golems de hierro Creo que este del medio Estaría picado como aquí Y pues vamos a tener que ir viendo Es bastante curioso Como me quemo Y si hay agua En el bioma o algo No me quemo Bueno depende del bioma En el que estoy básicamente Vale Pues Faba está trabajando en ello Va a estar haciendo todos los pisos Ahora no me quemo Va a estar haciendo todos los pisos Que son bastantes Mientras yo voy haciendo El tema del almacén Muy bien pues gente Me he estado en stream Puedo mostrar aquí 7 horas y 42 minutos Vale Y tras todo este tiempo Hemos hecho esto Vale Lo voy a enseñar atrás Y está todo decorado ya Están todas las paredes hechas No está hecho el sistema de Redson todavía Pero Vale Estáis viendo ahí un poquito La decoración Si Como veis ya no es lo que liso Lo hemos picado todo Hemos puesto las losas Y esta Es la decoración He estado 7 horas para este Pero si que este 4 o 3 Construyéndolo Vale Me han ayudado tanto Danx Como Serostia Nuchima Me han ayudado un montón O sea no es que me hayan ayudado poco Ahora mismo no están dentro del server Porque es tardísimo Pero pues he estado decorando Evidentemente La que tiene sus fallos Vale No es justo Los patrones son de 6 bloques Pero igual Se ve lindo igual Y pues nada Ahora solamente falta el trabajo De los Redstoners Que eso si que ya no depende de mi Porque me han dicho Que querían hacer algo Muy concreto Que luego ya miraré Y ya os explicaré Como funciona No os preocupéis Pues la decoración por mi parte Ya estaría terminada Falta el apartado técnico Falta el Redstone Así que GG Hemos estado trabajando Muy muy duro hoy Gastando un montón de Estoy bastante contento Repito que esto Han sido un montón de horas Esto lo vais a un clip de un minuto Pero pues nada Vamos a seguir Con el proyecto Nada Estamos aquí En la granjita de Slimes Vale Con nuestros queridos Slimes gigantes Y es que He estado trabajando bastante Como veis los Slimes Pues se ofuscan en Perseguir los Iron Golems He estado trabajando bastante En ella Vale Vamos a intentar salir de aquí Vale Aquí está Y como veis Ahí hay otro por ejemplo Los Slimes grandes básicamente Hacen lo que tendrían que hacer Que es tirarse Vale Directamente a las hogueras Vale Y es que si La granja ya es Completamente funcional Completamente No Completamente no Pero ya funciona Absolutamente todo el sistema Re 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 Este es el sistema De recolección Voy a tener que quitar ahora Las shulkers y tal No os preocupéis por estos caminos A ver si os explico como funciona Pero básicamente Aquí acaba de morir un Slime Cuando llegan las bolitas de Slime Son disparadas por esta máquina Vale Afortunadamente tengo una de testeo Así que os voy a poder enseñar Como funciona Como veis esto es simplemente La zona del almacén Y básicamente pues Llegarían las bolitas de Slime Por aquí Vale Entonces lo que vamos a hacer De hecho si nos ponemos en el medio Vemos que Recibimos Pero bueno realmente tampoco Es nuestro objetivo Vale Las tolvas en si ya recogen todos los ítems Entonces como funciona esto Básicamente Lo que pasa aquí es Si ya hay un ítem en el soltador El comparador se activa Comparador envía una señal a este bloque Este bloque está cargado Por lo cual cualquier redstone Que esté alrededor de este bloque Que se carga Esta redstone se carga Activa el pistón Se mueve Y esto lo que hace Es un actualizador de ticks constantes Vale Y esto sucede Hasta que el soltador Deje de tener ítems De esta manera Pues el soltador simplemente Dispara los ítems Que tiene adentro Así que vamos a poner Los 64 ítems Vale Y estos ítems ¿Por dónde van? Pues van por estos caminos de aquí Vale Va por este camino Este camino Este camino Hasta llegar a la zona Del almacén Que como he dicho antes Pues por mucho que Podamos llegar a cogerlo Desde aquí La tolva Realmente lo recoge Todo ese problema Vale Llegando a tener Pues una producción Pues bueno De momento no os podía dar Una producción estimada Y repito La aranja no está terminada Pero ya puede ir recogiendo ítems Lo cual está muy muy guay Bueno pues gente Tenía tres shulkers De color roja Vale Con todo el tema De la redstone y tal Y debido a un crash Del server A otro más Las he perdido Todas Vale Simplemente digo esto Para informar Es una putada Porque ralentiza Absolutamente todo Pero es que he perdido Absolutamente todo O sea He perdido toda la redstone O sea Imaginaros toda la redstone Que puede ocupar Tres shulkers O sea Lo que son Raíles Lo que es de redstone Lo que son Vagonetas Lo que son Tolvas Cofres Bloques de hielo compacto Bloques de hielo azul Tridentes Etc 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 Pues todo eso He tenido la mala suerte De perderlo Por suerte no he perdido Nada más Pero bueno Es lo que hay He perdido Una gran parte De mi inventario En cuanto Bueno posiblemente El inventario más importante De cara a poder avanzar En proyectos Pero bueno Pues nada Me encontréis aquí Decorando La granjita De La granjita De slimes Llevo ya unas cuantas horas Pero bueno Se me ha ocurrido Ahora hacer el clip No sé por qué Me está ayudando Sebastián Uchima Que está aquí en el cerebro A farmear toda la arenisca La decoración de momento Del suelo está siendo esta ¿Vale? Paciencia Sé que Esto es feo todavía Falta Falta evidentemente Un poquito de imaginación Pero Ya hemos terminado El primer piso No sé cuántos pisos Van a Bueno no lo hemos terminado Pero falta arenisca Blanca Que es la que está Farmeando Uchima Entonces yo Me estoy encargando De construir Y Uchima Uchima va poniendo Un poquito La arenisca Blanca Que queda ¿Vale? Así que Pues nada gente He terminado La decoración Con esa decoración Me despido Si os queréis fijar En el pequeño detalle Preciso De que las hogueras Todas las hogueras Tiran el humo a la vez Lo cual está Muy 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 bonito Pues ya he terminado El primer y el segundo piso Me faltan unos votos Más era coña Era mentira No lo he terminado Tontos Me queda bastante mal La verdad Pero bueno Quería enseñaros un poquito Cómo queda Después de hacer los pisos Pues pasaremos a esto Así que Pues nada Todavía no hemos terminado Estamos por el quinto piso ¿Vale? Pero quería enseñarlo Básicamente Porque es que Hay ahora mismo Seis jugadores Conectados Currando a saco Y pues como veis Hay tres builders Aquí ahora mismo Y lo quería simplemente enseñar Estamos Faba, yo Y Bracing Que ha entrado recientemente Y pues nada Los demás están trabajando En otros proyectos Que no os puedo decir Y pues la verdad Que lo estamos metiendo Bastante Bastante caña No sé hasta qué altura es esto Creo que irá hasta la 39 O así Pero si seguimos así Esto se hace en un momento Muy bien Pues ya estaría La granja construida Hemos estado Nosotros tres ¿Vale? Bueno, nosotros cuatro de hecho Tanto Pro como Bracing Como Faba Construyendo aquí esta parte final Como yo ¿Vale? Literalmente hemos estado Todos nosotros Y bueno De hecho Pro ha estado Farmeando recursos Bracing también Black Ghost estaba por ahí ¿Vale? Está aquí Que también ha estado ayudando En lo que ha podido Y pues nada Nos faltan evidentemente Las paredes Pero pues me Apetecía Me apetecía Mostraros un poquito Cómo está todo terminado ¿Vale? Y la verdad es que Holy shit Bastante Bastante curro Ha sido todo un día entero De puro curro Y es que no sé cuántos pisos son Uno, dos Uno, dos A ver Dejadme contarlos Ocho pisos Son ocho pisos Que multiplicate esto por nueve O sea Ocho por nueve Setenta y dos Veces Hemos hecho este patrón Entre todos Y he estado revisando Que estuviese todo bien calcado Y la verdad es que parece Que no hemos fallado En absolutamente nada Lo cual me alegra bastante Porque es exageradamente complicado Imaginaros que falláis En un piso Pues todos los que hagáis Por encima van a estar mal Pues como veis Lo hemos hecho correctamente Porque aquí arriba Se siguen generando slimes Los slimes se generan De la cuarenta hacia abajo Y pues Ya solo Comillas 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 Y muchas más comillas Nos faltan pues Lo que vendría siendo Las paredes De la decoración De esta granja Y ya estaría Más que terminada La verdad es que se ve Bastante bien Somos actualmente Cinco jugadores Literalmente Para esta granja Y hemos avanzado Exageradamente rápido Así que nada Vamos a hacer las paredes Muy bien gente Pues Faba me quiere enseñar algo No tengo ni idea de qué Vale Faba se está encargando muchísimo De la construcción De la granja de slimes Os hablé de él En el anterior episodio Y pues bueno Como os acordaréis Hice el piso de abajo Y wow De hecho Wow No lo había visto Y acabo de mirar abajo Ehm Si Ha empezado a hacer La construcción De las paredes La verdad Ehm Veo que quedan los lados Veo que quedan bastantes cosas Tiene muy buena pinta La verdad Es extremadamente complejo Como veis Usa Usa un montón de escaleras Lo bueno es que los slimes No se quedan atascados O sea que Perfecto Como veis usa muchas escaleras En direcciones exactamente Muy concretas Así que es muy lento De Es muy lento de hacer Vale Pero Pero poco a poco Poco a poco Y esto Parece una cara sonriente La verdad No sé si Es este el modelo definitivo Creo que no Pero es bastante gracioso Y a ver que hay aquí En las shulkers Por aquí hay mazo de cofres Vale aquí están los ítems Que él ha picado Y me he fumado un porro Ah vale están aquí las shulkers Vale mazo de ítems Que ha ido dejando la gente Perfecto Pues nada 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 mal Nada nada mal Lo que veo por aquí Y pues ha sido Un buen avance Poco a poco ya Estamos empezando Estamos en la recta final Ya prácticamente esta granja Solamente falta la decoración Que si me caliento Lo hago hoy mismo Pero no lo voy a hacer hoy mismo Porque tengo que editar El vídeo de la granja de oro Así que nada GG GG Por mi hombre fava La verdad Pues nada gente Estamos aquí otra vez Aplanando un poquito la zona Vale estamos Bueno más que aplanando Estamos picando un poquito las paredes Pues para poder poner la decoración Vale estamos picando todas las paredes de la granja Y así poner un poquito la decoración final O a lo mejor nos quedará Alguna que otra pincelada Pero como veis Hay que hacer un poquito extra Pues para poner este muro de aquí Por ejemplo vale Entonces hemos hecho esto Hemos hecho esto Hemos hecho esto Estamos ahora con esto Nos faltaría esa pared Esa otra Esta otra Y esta ya está hecha O sea que ya llevamos la mitad del proceso Quería enseñaroslo Simplemente para que vieseis Lo que hay un poquito detrás de cada clip Bueno pues gente Estamos aquí todos los jugadores Rellenando Vale Estamos aquí Bracing Sebastián Uchima ha estado por aquí también Está Fava Estoy yo Está Danx Danx no está haciendo nada Dolce está trabajando En otra cosita Y Lo que estamos haciendo Es rellenar un poquito La granja Y es que si Hemos avanzado bastante Respecto al anterior clip Estamos haciendo un poquito El perímetro Para pues para que haya un poquito De espacio para la granja Y como veis Hemos puesto estas almohadillas De color negro Vale Así que Nada Vamos a seguir Aplanando Así que let's go Pues nada gente Más o menos No sé si Llevaremos la mitad O algo así Del perímetro Por picar Un poquito menos A lo mejor Llevamos un 40% O algo así Y ahora mismo Están picando a saco Vale Yo no tengo la oportunidad De picar De momento Ahora he estado picando Un ratito Pero que vaya Nada comparado A mis compañeros Y pues nada Es que están literalmente Creo que somos 6 conectados Y creo que 4 están picando Bracing Canvas Fava Danx Y el señor Dog Que me gustaría enseñar su skin La verdad La verdad que Cuidado con el creeper No sé dónde está Dog Pero me molaría Enseñar su skin Está aquí Está bien 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 Tiene una skin Que se le parpadean Le parpadean las luces Es súper guay La verdad Es súper guay No sé cuándo voy a subir esto Seguramente ya haya pasado Navidad Pero bueno Ahora mismo es Navidades Y pues nada Aparte de estos Ha estado Doblet picando Y Pro Creo que también No sé si Algún otro jugador Se habrá pasado Estos son los que yo he visto picando Hoy repito que no voy a poder Estar picando mucho Pero bueno Ya para futuros Para el futuro clip Seguramente esté picando Si es que no lo han terminado hoy Que lo dudo La verdad Es bastante tocho Pero bueno Vamos a ver Cómo está esto mañana Muy bien gente Pues tras horas Y horas de Picar Acaban de poner una corriente de agua Bella Pues ya está todo esto picado Vale Ahora lo que vamos a hacer Seguramente Va a ser Simplemente Una pequeña zona Bueno falta esto último Me voy a permitir Y me voy a tomar el lujo De picarlo No sabía que quedaba esto Voy a poner con el eficiencia 5 Que insta pica esto Y lo último que queda Ya sé que sí Es Pues el tema de decoración Vale El tema de iron golems Y todo eso Entonces para el tema de decoración Hay una parte mala Y es que necesitamos De ink sacs Vale Bueno Del concreto este negro Así que vamos a tener que hacer Una granja Completamente provisional Dudo Si quiera que le lleguemos A poner ningún tipo de portal Bueno A lo mejor si le ponemos Para el tinte negro Vale Y así no vamos a tener que Farmear absolutamente nada Y pues Nada Eso es lo que vamos a estar haciendo Así que estoy aquí Con estos jugadores Vice Angelo Brazing Flipper Y con Danx Y Que son los que nos han estado ayudando aquí Ayuda a un mazo gente Fava ETC Doblet No puedo decir todos los nombres Vale Pero han estado muchos muchos jugadores Al final del vídeo Siempre pongo los nombres De todos los players Y pues nada La granjita de slimes Se va a quedar así Durante un buen tiempo Hasta que no esté Del todo decorada Así que os voy a enseñar Ahora Más o menos La granja Para conseguir los ink sacs Bueno pues gente Hemos hecho Vale Hemos hecho la granja De Una granjita de pulpos Como he dicho necesitamos Algo de Como he dicho necesitamos Algo de Algo de tinte A ver ahora cuando Brazing se salga de aquí Y hemos hecho esta granja De pulpos únicamente Vale Completamente Completamente Temporal A lo mejor Es definitiva Porque produce mucho O lo que sea De momento Esta es la granja Vale Esta es la granja que he encontrado por ahí Teóricamente genera pulpos Si veo que genera mucho ahogado La voy a iluminar Veo que lo voy a tener que iluminar Pero quiero asegurarme De que genere pulpos Porque de momento Solo está generando ahogados Espero que no sea un fail La verdad Porque me voy a quedar Así que nada A ver si Brazing se viene conmigo Vamos a poner el tridente Repito Los ahogados Yo creo que con algo de Con algo de luz No se genera Vale Voy a meter aquí el tridente Y pues ahora vamos a dormir Y a ver si se generan Me está dando miedo Me está dando miedo Nos están generando Vamos a dormir Y vamos a ver que pasa No tengo cama Increíble la verdad Así tengo Vale Vamos a dormir Vale Vale Ahí están Ahí están apareciendo los calamares Vale Pues tengo que Hay que iluminar la granja Y ya está Vale Ahí aparecen los calamares Perfecto Pues nada Hemos terminado esta mini granja Vale Básicamente He puesto aquí un ender chest Bueno No quería mostrar lo que ha producido Pero aquí está Vale Un par de sacos De tinta La verdad que no tenía pensado Meterle Meterle nada No tenía pensado Meterle portal y tal Mejor se lo pongo A lo mejor no No sé Ya veré De momento no es mi intención Pero bueno Está aquí en medio de Está en medio del mar Vale Y la verdad es que produce bastante O sea no llevan 10 minutos Encendida Dos stacks y medio Lo cual Se agradece porque necesitamos unos 80 Y bueno Pues la granja básicamente Pues como funciona Básicamente se van generando Los calamares aquí arriba Vale Van siendo arrastrados Por esta corriente de acá Y al final se caen ahí En el Trident Killer Ahora teóricamente no se van a generar ninguno Porque estoy yo aquí Tienes que estar como a 25 bloques Del lugar de spawneo Entonces Bueno como he dicho Había que iluminarlo Así que ahora lo iluminaré Para terminar de rematar Lo iluminaré seguramente con glowstone O con algún bloque así Porque si no esto va a producir más que pulpos Va a producir otra cosa Como veis Ahí se han generado por ejemplo Y pues nada Simplemente las columnas de soulstone Permiten a los pulpos generarse más fácilmente Ya sean las de soulstone Como las de magma block En este caso pues soulstone Pues porque nos interesa matarlos Con el Trident Killer ¿No? Trident Killer de aquí abajo Que los mata Y básicamente envía absolutamente Todo lo que es La experiencia de la granja Aquí abajo Así que nada Voy a hacer un último clip Enseñando como está iluminado Será una iluminación Extremadamente fea con glowstone Pues nada gente Acabo de terminar Literalmente Acabo de terminar ahora mismo O sea todavía están los ítems Aquí burlando Acabo de terminar la iluminación De la granja Con esto es más que suficiente ¿Vale? Realmente deciros Que esta granja Yo podría haber decidido No iluminarla Y de esta manera Pues decir Oh sí De esta manera Genero Genero más ahogados ¿Vale? Y pues la granja Tiene una mayor producción Pero no En este caso No nos interesa ¿Vale? Solo estamos buscando Insect Y diréis Pero bueno La generación de Vamos a Lo he explicado ahora mismo En el directo Pero vamos a decir Si tú no iluminas Lo que haces es que se generen monstruos ¿Vale? Y si tú iluminas Evitas que se generen los monstruos Cuando se generan los monstruos Como van a morir igualmente Porque tienes un sistema Que lo que hace es matar Todo lo que caiga ¿Por qué te interesa Que no se generen? ¿Vale? Porque estás perdiendo Esos drops O esos ítems Que te están dando ¿Por qué te interesa Que no se generen? Pues porque esto es un servidor Y al ser un servidor Si hago que aquí Se generen monstruos Que yo realmente no necesito Simplemente los estoy teniendo Por pura codicia Y puro intento De que esta granja Genere más ítems interesantes Interesantes Tridentes Cobre Etc Son ítems interesantes Pues lo que estoy haciendo Es que otras granjas No generen esos ítems Otras granjas de monstruos ¿Vale? Porque cuando aquí hay monstruos Cuando aquí hay monstruos Lo que haces es que en otras granjas Hayan menos mon ¿Vale? Por así decirlo Monstruos cargados Estoy hablando Es decir Si yo estoy aquí cargando Los monstruos AFK en esta granja Y hay otro jugador Que se va a la granja No sé A la granja de mobs Que tenemos Y se queda AFK Se le van a spawnear Menos monstruos Entonces por eso He decidido iluminar Porque al fin y al cabo Esta granja Es únicamente de Animales buenos No de monstruos De calamares Es una explicación Muy vulgar Ya lo sé Pero realmente Si tiene que ocupar Un sistema de generación De animales Pues que ocupe Únicamente el de los calamares ¿Vale? Eso es lo que Esa es mi decisión Los jugadores más técnicos Ahora mismo Me estáis entendiendo más Espero que los demás también ¿Vale? Es lo más inteligente Pero en un mundo solo Pues que sepáis que no ¿Vale? En un mundo solo Lo suyo sería Almacenar todos los objetos A no ser que realmente Solo y únicamente Quiera sacos de tinta Como es en nuestro caso Y además nosotros Estamos en server ¿Vale? Pues nada He estado Mazo de horas AFK aquí Y Bueno Han ido entrando Mazo de jugadores Y bla 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 Y pues he estado Mazo de horas Mazo de horas Mazo de horas No ha crashado el server Así que perfecto Es decir que han hecho Un par de retoques Que ahora mismo No me voy a encargar De ellos Pero son un poco desastres Y de hecho Me han puesto bastante En peligro Voy a pausar esto ya Me han puesto bastante En peligro ¿Vale? Y diréis ¿Cuáles han sido Estos retoques? Pues como veis Como dejarme ordenarme Un momento el inventario No sé si tengo La sugar con slabs Alguna sugar con slabs De piedra Que creo que ya las dejé ¿Verdad? Creo que ya las dejé Me flipa porque la granja Por mucho que no tengas Activado nada Sigue generando Lo cual está good La verdad Good y no tan good Pero bueno Vale a ver ¿Cuál es el problema? Ahora se ha enseñado La producción de todas estas horas Y yo todavía no lo he visto He estado con Looting 3 Mazo de horas O sea Exagerado Lo malo es que han puesto Este camino ¿Vale? Este camino ¿Qué pasa? Primero que te puedes caer Por aquí Y segundo que aquí Se pueden spawnear mobs Por lo cual Yo he tenido suerte Que puse bien la puerta Porque ya me Olía de que iba a pasar Algo así Y ya me he puesto bien También este tubo Tío Vaya ganas No sé con lo he hecho Agradezco las intenciones Pero para la próxima Pues eso Hacerlo con cristal Hacerlo con otro material Por favor Porque realmente Bueno yo me quedo afk Y cuando me quedo afk Siempre trato de controlar Al menos las primeras horas De que todo esté bien Y fua tío He visto como se spawneaban mobs Llamas El Wandering Trader Y lo he pasado mal realmente Porque pensad que tengo yo Toda la mobcap O sea que a la mínima Que haya un huequito Para que algo spawnee Va a spawnear Entonces Bueno La producción va De aquí Para allá ¿Vale? De derecha a izquierda Así que vamos a ver Si se ha llenado El primer doble cofre Necesitaríamos un total De dos dobles cofres ¿Vale? Primer doble cofre Eso sí que me lo esperaba Y el segundo ¿Vale? Y tercero Hostia Cuarto Hostia Quinto Pero bueno Siete dobles cofres De trabajo Que bueno Que es fantante La verdad Muy orgulloso De haberla hecho Nos va a optimizar Muchísimo Muchísimo trabajo Pues estamos ya Con todo Picado ¿Vale? Y diréis Bueno pero no lo habéis Terminado ya Bueno no sé si lo habéis visto Terminado Pero ya lo hemos picado Del todo ¿Vale? Entonces como veis aquí En los lados Hemos dejado Una Un bordecito Y es que al final No hemos hecho Un 100% Sino que hemos hecho Un 110% Y hemos dejado Las esquinas Pues por Porque los 5 de profundidad Por lado extra Es básicamente Por un tema de decoración Así que nada Para que veáis Todos sus cofres Están llenos Todos estos también Y estos Pues los estamos Mirando ahora ¿Vale? O sea creo que Es bastante locura Yo no sé Cómo vamos a transportar Estos ítems No sé si les diré A los A los redstoneers Que hagan algo No lo sé La verdad Así que nada Deciros que estoy Haciendo esto En stream Una vez más Y la decoración Pues no sé muy bien Cómo vamos a empezar Pero le vamos a estar dando Así que nada Estamos aquí Yo, Angelo Sebastián Uchima Y Danex Y bueno Pues ha habido más gente Evidentemente Para ayudarme a Hacer esto Así que nada Vamos a darle Vale pues estoy dentro De la granja Estaréis viendo Que hay mucha cosa nueva Y que está todo decorado Ahora mismo está Realmente todo decorado Y estoy junto A mi hombre dog ¿Vale? Voy a usar el catalejo Estoy con dog Que está ahí ¿Vale? Y estamos haciendo Pues lo que vendrían siendo Los Quiero no mostrar Lo que vendrían siendo Los muros ¿Vale? Estamos haciendo eso Estamos haciendo los muros Que los vamos a hacer de cristal Y estos muros son simplemente Pues para evitar que los slimes Se choquen entre sí Y bla 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 Y los que sois muy impacientes Ahora veréis la decoración En el siguiente clip Pero quería simplemente Hacer un spoiler Entonces una vez Estén los muros colocados Y estén pues los Iron Golems puestos Vais a tener seguramente Un proyecto Bueno Seguramente Esto ya directamente ¿Vale? Así que Nos vemos con el clip Directamente De la naranja de slime Seguramente Con el proyecto final De lo que hemos estado Construyendo todos estos días Vale pues Vamos a Inaugurar esta mierda Let's fucking go Va con delay Nada pero unos segundos de delay No te preocupes Vale Vamos a llegar Vale pues gente Hemos terminado ya la granja Queríamos hacer Una mini inauguración Con la peñita Que está dentro del servidor Han podido venir aquí Y pues nada La granja como veis Ya está construida Acabaréis de ver seguramente Bueno ya está completamente funcional ¿Vale? O sea ya es el proyecto definitivo Como tal Ya está todo Todo funcional Y pues bueno Nos hemos reunido aquí Pues porque Bracing Canvas Ha estado preparando Una especie de Dog nos está tirando galletas Ha preparado Como una especie De inauguración Para el tema de la granja Que A ver A ver si funciona La verdad Dale Bracing A ver si No sé si se va a ver No sé si se va a ver Claro Yo creo que estamos Suficientemente cerca ¿No? De todo Ahí está Ahí está Ahí está Cohetitos Como inauguración De la granja Por parte de Bracing Pues nada Efectivamente La granja está inaugurada Así que GG Finalmente después de No sé cuántos meses O no sé cuántas semanas Pues finalmente Hemos podido inaugurar la granja Ha sido una currada ¿Vale? Vemos desde arriba Esta granja es una Maldita locura Es una maldita locura Bueno evidentemente Esto de los dispensadores Es lo que tenemos ¿Vale? Es una locura Sé que he enseñado muy poco El tema de Bueno la construcción En sí y tal Pero quería hacer un clip final Pues simplemente mostrando Toda la construcción en sí Ha habido Mazo de peña Mazo de peña Ahora en el siguiente clip Explicaré Cómo funciona la granja Y todo Pero ha habido Mazo de peña Trabajando en ella ¿Vale? Aparte de los que están Ahora mismo en el servidor Doblet ha estado trabajando En el tema de La decoración Y bueno Mazo de jugadores ¿Vale? Que estarán al final del vídeo Absolutamente todos Así que Pues nada Espero que os haya molado El proyecto Danx me ha dicho Que quiere que lo mate A ver Quiere que lo mate ¿Y qué me ha dado? Me ha dado un ítem Mejor youtuber de PvP Y un totem Pues muchas gracias Danx Me voy a comer Esta galletita Por terminar el clip Chin chin dog Pues nada Este es el último clip De este vídeo Vamos a disfrutar Por favor este momento En el que Simplemente cuatro phantoms Van a morir Gracias a que he dormido De verdad No hay un mob más molesto En este juego ¿Vale? Entonces básicamente Ahora explicaré Un poquito datos Sobre la granja Explicaré su funcionamiento Recuerdo Si queréis que haga un tutorial Pues explicando Cómo hacer una granja de slimes De la misma manera Que lo dije con la granja de oro Pues apóyate el vídeo No hubo tutorial De la granja de oro Si veo que hay De repente mucho apoyo En el de la granja de oro Pues no tendré ningún problema Pero Lo digo ¿Vale? Como en el anterior vídeo Entonces Muy bien Vamos a explicar Un par de detalles De la granja Y es que esta granja Bueno evidentemente Falta transportar Muchas cosas Estos ítems Hay que moverlos ¿Vale? Todavía falta algo de trabajo Pero nada La granja en sí Que es lo que a mí me importa El apartado técnico Ya está completamente hecho ¿Vale? Habría que mover ese portal Ahí sin más ¿Vale? Cositas Que no tienen mucho más Que añadir a la granja Entonces Vamos a empezar Hablando de El principio Y es que nosotros Aplanamos realmente En un inicio Pues esta zona de 9 chunks Porque estos son 9 chunks de slimes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay un séptimo Octavo Y noveno chunk ¿Vale? Estos son 9 chunks de slimes Decidimos hacerlo así ¿Vale? De esta manera Inicialmente pues porque Nos parecía bastante bien Que hubiese 9 chunks Lo queríamos hacer De una forma provisional Etcétera Etcétera Y finalmente pues terminó En esto ¿No? En un flujo constante de slimes De caída de slimes Y... ¿A qué se debe esto? ¿Por qué spawnean constantemente slimes? ¿Y por qué en mi granja no sucede esto? Bueno, primero de todo Esta granja es una locura ¿Vale? No solo Ya no solo es que sea 9 chunks Sino que encima Está aplanada en un 100% alrededor ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa Que... Hemos picado Unos... Si sumamos el 100% Que es el perímetro de la granja Que es básicamente De este bloque de aquí Al bloque de la otra esquina De este bloque aquí A la otra... Hay 100 bloques ¿Vale? 100 bloques de perímetro A partir de aquí Y luego hay estos 5 bloques de profundidad En este caso son 6 ¿Son 6? Son... Son 5 Son 5 Aquí no... Aquí no aplanamos nada Para decir Son 5 ¿Vale? Que en total son unos 750.000 bloques ¿Vale? Teniendo en cuenta que hay montañas y tal Y eso es lo que picamos para esta granja 750.000 bloques ¿Qué significa esto? Que el 100% de la mobcap O un 90% de la mobcap hostil O proveniente de esta granja Es literalmente puro slime ¿Vale? No hay prácticamente ningún otro mob agresivo cargado Y creo que se nota Bueno... Porque básicamente muere un slime Y spawnea otro No hay más Es... Es constante ¿Vale? Creo que no había visto nunca una granja de slimes Tan, 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 tan Frenética Como veis hay un pequeño problema Y es que simplemente los slimes Que se quedan aquí en el centro No traquean a ningún... A ningún Iron Golem Aún así decidimos pues no quitarlo ¿Vale? Podríamos haber picado un poquito el centro Y haber puesto pues yo que sé Un Iron Golem Pero dijimos ¿Sabes qué? Mejor... Yo que sé Imagínate que uno se spawnea aquí Pues hombre No le cuesta nada pegar dos saltos Y ver al Iron Golem ahí ¿Vale? Eh... Es solo el único inconveniente Que le veo a la generación De estos chunks de slime Aún así Afecta negativamente a la granja Evidentemente No ¿Vale? Evidentemente no Entonces bueno Está lloviendo ¿Vale? Y voy a aprovechar Voy a aprovechar que está lloviendo Acabamos de tener mucha suerte A ver si puedo mostraroslo Vale Está lloviendo como veis Lo que pasa es que estamos en desierto Entonces bueno Eh... ¿Cómo funciona una granja de slimes? ¿Vale? Básicamente lo que funciona es Eh... Tú coges los chunks de slimes ¿Vale? Los identificas Y en este caso Identificamos nueve... Nueve juntos ¿Vale? Con un slime finder de estos Sin más No los encontramos naturalmente Que ya encontramos naturalmente Pero queríamos nueve chunks ¿Vale? O sea queríamos Una barbaridad de chunks de slimes Así que para eso Hay que utilizar herramientas Externas a Minecraft ¿Vale? Que dentro de Minecraft Java Sí que aparecen Porque pulsas F3 Y te dicen chunk de slimes Creo Bueno no lo sé Entonces Encontramos este pack De nueve chunks Entonces En estos chunks de slime Lo que hacen es Spawnar únicamente slime ¿Vale? De la capa 40 Hasta la 10 Spawnean únicamente slimes ¿A qué me refiero? Pueden spawnear zombies Y todo eso Sí Pero Si tú lo iluminas Y lo haces con un bloque Que no se hace Espe, etc, etc, etc Van a spawnear Todos los slimes Como está sucediendo ¿Vale? Entonces Lo que hacíamos con esto Es básicamente Dejar que spawneen los slimes Vamos a usar el catalejo Me lo he regalado Y spawnear el slime Y el slime lo que hace es Ver al Iron Golem Entonces Él va a por él Va a por el Iron Golem Y se tira ¿Cómo hicimos La distribución Voy a poder hacerlo? Sí ¿Cómo hicimos la distribución De los Iron Golems? Vale Los encerramos en cajitas Ahora no sé si lo voy a poder Mostrar demasiado bien Los encerramos en cajitas ¿Vale? En este tipo de túneles Y lo que hacíamos Y lo que hacíamos era dejar Tres de distancia Que es básicamente Lo que hay entre piso y piso Tres bloques de distancia Y lo que hacíamos era Dejar el bloque de abajo Libre ¿Vale? Absolutamente Toda la línea libre Y el de arriba También ¿Vale? Y el de arriba También Lo único que lo que hacíamos Es que en el de arriba Sí que cubríamos aquí Un poco ¿Vale? Básicamente ¿Por qué cubríamos aquí? Bueno Realmente Utilidad como tal Se podría intentar quitar Pero más por un tema De seguridad Y porque al fin y al cabo Los slimes grandes Se mueven exageradamente rápido ¿Vale? Los únicos que van a trackear Por la parte de arriba Van a ser los slimes grandes Y como veis De momento Todos los slimes grandes Trackean exageradamente rápido Ahora por ejemplo Estos me han trackeado a mí Pero si yo ahora Por ejemplo Coloco el cristal Vamos a suponer Que soy un iron golem Pues ellos me persiguen Se caen Perfecto Y el problema Lo teníamos con los medianos ¿Vale? Que como veis Pues el problema Con los medianos Ha sido completamente solucionado ¿Vale? Eh... Así que nada Esto es lo que hicimos ¿Vale? Dejamos arriba hueco Y debajo hueco Y el bloque del medio Lo cubrimos Para evitar que murieran Y como veis No se queda ninguna bolita De slime estancada Pese a haber 40 bloques Altura Y pese a saltar Del bloque de más arriba Hasta el de más abajo Los pequeñitos no llegan Los medianos Simplemente no se pueden Golpear con esto Porque solo hay un hueco De diferencia Y los grandes Todavía menos ¿Vale? Eh... Como vemos El sistema de recolección Es extremadamente eficiente Y no se rompe ¿Vale? No se rompe O al menos No lo ha hecho de momento Ya sabemos que Minecraft Rock Tiene sus momentos bonitos Con sus cargas y descargas De chungs Con sus despauneos De mobs Puede ser que algún día Se me despauneen Los Iron Golems No se sabe ¿Vale? Los Iron Golems No tienen name tag Es una tontería Los Iron Golems No despaunean ¿Vale? Si alguien le ha puesto Name tag a su Iron Golem Eh... Bueno, pues te has gastado Una name tag Eh... No sirven de nada ¿Vale? Las name tags Evidentemente No tienen name tag Os podría contar Cuántos Iron Golems Hay Pero creo que hay Unos 140 O algo así ¿Vale? Los podría contar exactamente Pero... Vaya Entonces Hay alrededor de eso De unos 140 O así Si alguien quiere hacer el cálculo Gastamos 6 stacks y medio De bloques de Iron Que son 104 Iron Golems ¿Vale? Son 100 Unos 100 Iron Golems ¿Vale? Hay aquí Entonces... ¿Por qué he comentado Lo de la lluvia? Pues porque Pese a que tú hagas Toda esta granja Y nosotros Matemos a los Eh... A los slimes Con fogatas azules Que son bastante Caras de craftear La verdad Son bastante Bastante Demasiado caras Pero lo que pasa Es que estas quitan El doble de vida Y como veis Eh... Ahora me están quitando vida Y es todo maravilloso Pero hay una mecánica Preciosa de Minecraft Que mola bastante La verdad No me voy a quejar Eh... De que básicamente Yo si ahora cojo Una fogata Y me meto aquí Y me meto Aquí En bioma de Tal Pues como veis Disculpad No me quema ¿Vale? Eh... ¿A qué se debe esto? Pues porque Hay lluvia ¿Vale? Literalmente esto es un bloque De lluvia Aquí por mucho que me parezca Lluvia No es el bioma Es un bioma de desierto Por lo cual Pues me quema igual ¿Pero qué pasa? Que había Zonas De dentro de la granja Que no eran No formaban parte del bioma De desierto Sino que pues formaban parte del bioma de cueva Y etcétera Etcétera ¿Vale? De hecho Creo que absolutamente todo Forma parte del bioma de cueva O alguna cosita así ¿Vale? Algo así Que lo que hace es que Básicamente Tú estabas debajo Se ponía a llover Y ya no morían los slimes Entonces ¿Qué tuvimos que hacer? Pues poner cristal ¿Vale? Eh... Oye Edlus ¿Por qué has seleccionado el cristal Como bloque base Para hacer esto? Bueno El bloque de cristal Sé que es un bloque extremadamente caro Y a lo mejor un poco jodido de farmear Ya que tienes que fundirlo Y es un proceso relativamente largo Pero es un bloque primero que transparente Lo cual permite ver muy bien Qué está sucediendo Qué está sucediendo dentro de la granja Sin tener que entrar en ella Eh... Bueno Acabo de mostrar dos slimes de cristal Lo que estoy buscando es Eh... Comida ¿Vale? Entonces Eso Te permite ver Lo que hay dentro de la granja Te permite Básicamente Moldearla a tu gusto Y es que la granja Si tú pones El cristal No spawnean mobs encima del cristal No... El cristal es como un bloque invisible ¿Vale? Que simplemente colisiona con los mobs Pero los mobs por ejemplo No ven esto como un lugar spawneable Deja pasar la luz Etcétera Etcétera ¿Vale? Un montón de características Que pues me parecieran atractivas Para poder hacerlo así ¿Vale? Y de hecho Fue una muy buena decisión Ya que lo hicimos extremadamente caro Como veis hay zonas Esto Este tipo de muros Por ejemplo Que básicamente no hay ni iron golems Y es que no es No era necesario Pero si no era necesario Entonces ¿Por qué habéis hecho esta zona? Pues por si lo que sea Eh... No sería necesario Repito que La efectividad que te da A lo mejor poner un lado de estos Es Diez bolas de slime Cada Diez mil Algo así Básicamente es porque Imagínate que viene un Un grande por aquí Y justo spawnea un mediano detrás Pues que el mediano Que se caiga ya rápido Y que muera rápido ¿Vale? Es básicamente para tener Todas las zonas ya Pilladas Bueno No contaba con que se spawneasen estos Pero bueno La verdad es que tampoco se puede hacer mucho Frente a este tipo de spawneos Eh... Es una realidad Afecta en todas las granjas Y... Muy bien Lo bien que me hubiesen venido Estas cuerdas ¿Vale? Eh... Cuando estaba poniendo los iron golems Entonces como parte final Pues hemos hecho El almacén ¿Vale? Que está por aquí debajo Me gustaría mostrar como funciona El sistema de drop de ítems Que es este de aquí ¿Vale? Básicamente Los ítems vienen por tolvas ¿Vale? Por estas tolvas Que son recogidas con las vagonetas ¿Vale? Debajo de las fogatas azules Que habéis visto antes Hay vagonetas con embudo Y básicamente pues Las vagonetas se encargan De llevar los ítems a estas tolvas Y lo que hace esto es Aquí hay un comparador No sé si lo veis Este comparador lo que dice es Ey! Este dispensador tiene ítems ¿Vale? Porque la tolva le ha enviado ítems Envía una señal Carga este bloque Al cargarse este bloque Este bloque de redstone Este polvo de redstone Se carga Esto se extiende Y esto básicamente Es un reloj ¿Vale? Así que Pues se emite señal de redstone Hasta que simplemente Se dropea absolutamente todo A lo mejor no es el mejor reloj Pero como veis La gran mayor parte del tiempo Está completamente desactivado O sea que se agradece muchísimo Para cantidades grandes Grandes, grandes Es decir Imaginaros que en vez de hacerlo así Lo compactáis todo En un mismo reloj Y ese reloj Cuenta con esto No recomiendo este sistema Porque este sistema Lo que hace es disparar De dos en dos ¿Veis que dispara dos? Y va disparando de dos en dos ¿Vale? Entonces yo Justo por eso No lo recomendaría Si fuese en masa En este caso No ha sido masa Era un modelo Extremadamente compacto Era un modelo Que nos cabía En el tamaño del almacén Y pues Nos fue Perfecto Como veis Está todo iluminado Con glowstone Para que no spawnee nada Y efectivamente No spawnee nada Y finalmente Pues el almacén ¿Vale? El sistema de recolección Que es extremadamente simple Como hemos dicho Solo van a haber slimes O sea que no hace falta Ni item sorter Y básicamente lo que puse Es como del lado izquierdo Llegan más items ¿Vale? Pues porque será Una zona más amplia O habrán más chunks Que en el derecho Pues el derecho Se quedaba vacío Y el lado izquierdo Se llegaba a saturar Sobre todo en momentos Extremadamente claves Que veo que ya no se satura Así que perfecto Porque veo que esto está vacío Entonces ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente Eh Conectar Esta tolva con esta Entonces lo que pasa Es que si esto tiene 20 por aquí Pues emite 10 aquí Y 10 aquí Si esto tiene 10 Pues emite 5 aquí 5 aquí Y así Pues básicamente Evitabas que se saturase Absolutamente nada ¿Vale? Entonces Claro Estos cofres están ya llenos ¿Vale? Pero la producción de la granja Pues como he dicho Es extremadamente buena ¿Vale? Hasta tal punto De Nadie se ha quedado AFK de momento En la granja Y la granja Pues la sigue liando ¿Vale? La está liando Una barbaridad De hecho O sea Repito que Nadie se ha quedado AFK En esta granja O sea Lo repito Por si a alguien No le ha quedado claro O sea Cuando digo nadie Es nadie Bueno Evidentemente El sistema de crafteo Es extremadamente guay Y extremadamente Sin más No creo que necesites Muchas neuronas Para hacer esto Y pues estoy Muy muy contento Con el proyecto Creo que no hace falta decirlo Pero sin duda Este proyecto Ha sido muy tardío Hemos tardado mucho A lo mejor Es una granja Un poco exagerada Para lo que es El ítem Que está farmeando Que son slimes Al final Yo creo que Pocos mundos Van a necesitar Tantos 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 Slimes Como Dudo que Dudo que lleguemos A usar Si quiera Todo el slime Block Que tenemos Ahora mismo Y ni siquiera Nos hemos quedado FK Repito Por trigésima Cuancagésima Vez Dudo mucho Llegar a usar Todo el slime O sea Podemos hacer Todos los pistones Que querramos Que no No nos vamos a quedar Sin la verdad Entonces nada Vamos a craftar Por aquí Los slime Blocks Y lo que sería La explicación De la granja Pues la verdad Que tampoco Tiene mucho Más Lío Evidentemente Out of camera Pues nosotros Nos hemos ido Encontrando Muchas más Complicaciones Que las que Realmente Acabo de explicar Vale Y es Normal Pero el funcionamiento De la granja Pues es el que es Vale Es extremadamente Simple Pero a la misma vez Es un curro Muy, 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 muy Muy grande Vale Creo que Estoy aquí Realmente haciendo tiempo Mientras crafteo esto No os voy a mentir Perfecto Creo que Es una absoluta barbaridad Lo que genera Repito que nadie Se ha quedado FK en la granja Es que bueno No hace falta O sea Ya estamos Ya estamos viendo Que no Que no nos viene de aquí La verdad Menuda Absoluta barbaridad Y mira que el slime Es caro Mira que Perdón, perdón Mira que el bloque de slime Es carísimo El cabrón Pues no Pues toma Pues ya no lo es Si señor La verdad Este Este almacén Va a llegar al máximo Y se va a saturar En algún momento Pues por supuestísimo O sea Por supuestísimo Lo podéis dar Por hecho Vamos Por supuestísimo ¿Vale? De hecho No es la intención Ni mucho Es que mira Ahí sigue llegando No es la intención Ni mucho menos Pero Es lo que hay Es que al final El slime No lo necesitábamos tanto No tanto como para hacer Una naranja Así Pero ¿Por qué la hemos hecho? Bien Pues porque en este mundo No teníamos slime Y esto ya va a ser Lo último que vaya a decir Un poquito de la naranja En este mundo Realmente No No teníamos Ninguna manera De conseguir slime Cada vez que necesitábamos slime Nos teníamos que ir Vamos a ir afuera A la naranja Mejor Nos teníamos que ir A un pantano Que estaba en 4.000 4.000 4.000 O algo así 4.000 2.000 O sea Estaba lejísimos En los pantanos Solo spawnean Slimes Si hay Luna llena O sea Que nos teníamos que esperar Una hora O algo así Para que apareciera La luna llena Y luego Después de todo eso Farmear Un stack Dos stacks Entre 3 o 4 jugadores Y esa era nuestra manera De conseguir slime ¿Vale? Hasta el momento Entonces ya no vamos a ver Nunca más Absolutamente O sea Se puede romper ahora mismo Toda la granja Da igual Tenemos suficiente slime Para todo Para todo un año Si es necesario ¿Vale? A no ser que empecemos A aplanar con bloques de slime Que eso nunca se sabe Porque el bloque de slime Realmente tiene Tiene unas atribuciones Muy interesantes ¿Vale? Hasta tal punto Que yo no sé si el bloque de slime Te permite Embestir directamente Hacia él Me gustaría testearlo La verdad O sea Se puede llegar a aplanar Con bloques de slime Con absoluta tranquilidad Y bueno Y ya si encima de este bloque No spawnea nada Ya flipas Que es bastante probable De que no spawnee nada O sea La verdad Yo supongo que sí Que spawnearán Pero bueno Repito que El bloque de slime Es un bloque Que te evita la caída O sea que realmente Yo creo que sí Que vamos a ser capaces De encontrar una utilidad A esta granja Y bueno Y a todas las que tenemos Como hemos hecho hasta ahora ¿Vale? Voy a testear Si puedo embestir directamente A ver qué pasa No se escucha por algún motivo Como coloco slime O sea si voy con eritros ¿Puedo embestir? Sí Wow Mola Pues eso sí que mola La verdad Eso no está nada mal La verdad No voy a mentir Pues nada Me despido con Este bloque de aquí Espero que Os haya gustado Esta granja de slimes Al final de todo Voy a dejar los créditos Y simplemente Para los que habéis llegado Hasta el final Deciros que Bueno La mejor manera De apoyar este tipo De contenido Es con la membresía De youtube ¿Vale? O yendo a mi canal De edlux directo Si es que tengo Un canal de directos Lo tendréis abajo En la descripción En donde podéis ir A suscribiros Y apoyar el contenido Y pues Nada Pues creo que Es la primera vez Que voy a tener Bloques de slime Tan tan en masa Que los voy a poder colocar Como me apetezca La verdad Así que me los voy a gozar Voy a Voy a dejar de usar El cubo de agua Y me voy a poner A hacer slime jumps Así que nada Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya molado Montaje Todo ¿Vale? Ha sido una currada Por absolutamente parte De todos los jugadores Que sin más dilación Os los dejo Ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias!